¡Hola! Soy Dina y esto es Libros y Punto. Voy a hablaros de autores de los que me he leído más de un libro este año, que no son ni uno ni dos, sino cinco, que es lo habitual de este canal. Empiezo con el que más libros me he leído con diferencia, pero con diferencia, me he leído ya cinco libros de Pierre Lemaitre, que me parece una barbaridad para un solo año, un solo autor, cinco libros. Entonces, esto yo no lo suelo hacer. Yo creo que esto lo hice con Amelie en su día y creo que nunca he leído tantos libros de un solo autor en un solo año. O sea, estoy flipando con Pierre Lemaitre, es que me gusta mucho. Es un autor que me ha conquistado sobre todo por la parte sentimental, que ya sabéis que es algo que yo valoro mucho en las historias. Tiene una parte muy cruda, es capaz de contar cosas muy terribles, sobre todo en ambientes de guerra, y las cuenta tal cual, sin sentimentalismos absurdos, pero profundizando en la realidad de lo que está contando y en la pena que eso conlleva, pues como secuelas físicas después de una guerra o como la muerte pura y dura, y el enfrentarte a un padecimiento de muerte inminente y la gente de tu alrededor un padecimiento de tristeza por tu muerte. No sé, me tiene loca, me tiene muy muy conquistada. No sé si cuando lea más cosas de él ya lo veré venir y ya no me sorprenderá tanto, ya no me gustará tanto, pero de momento me he leído cinco libros este año y de los cinco le he dado cinco estrellas a uno, dos, tres. O sea, de cinco, tres llevan cinco estrellas y es que los otros dos llevan cuatro estrellas. O sea, dime tú, dime tú si este autor no me ha conquistado completamente. Estoy fascinada, de verdad. Desde luego, si conocéis autores de este estilo, recomendadmelo siempre, siempre. Porque este autor a mí no me lo habían recomendado mucho. Me habían hablado del de Vestido de novia, pero bueno, tampoco como un libro un poco thriller y tal. Nada del otro mundo. Y sí que es alguien del otro mundo que tiene unos libros fantásticos. Como final os diré que me he leído El ancho mundo, la trilogía de Nos vemos allá arriba y Vestido de novia. Y vamos que pienso seguir leyendo. No sé si este año leeré alguno más incluso. Bueno, ya creo que va a ser un poco demasiado. Pero bueno, veremos, veremos. Después, el segundo libro, el segundo autor del que me he leído más libros este año es Stephen King. Curiosamente yo, Stephen King, lo tengo en mi lista de autores de me leo uno al año mínimo. Y normalmente todos los años me leo dos libros al año de Stephen King. Este año, un poco por el September King, me he leído tres. Porque yo creo que se hubiera quedado en dos, que es lo habitual más o menos. Dos libros de Stephen King al año. Empecé el año leyéndome La caja de botones de Wendy. Después me leí Cuento de hadas, que lo tenía en pendientes desde mi cumpleaños del año anterior. Que es un tocho tremendo. Y después me he leído Elevación, ya os digo, por el September King. Porque quería participar en la propuesta de Diego Bumón. Y lo tenía entre mis posibles lecturas y me pareció la mar de oportuno leerlo. Y al final eso me he juntado con tres libros de Stephen King. De los tres... Los tres se han llevado cuatro estrellas, si no me equivoco. Quiero decir, Stephen King siempre tiene el mínimo perfecto. O sea, nunca me defrauda. Hay veces que me sorprende, más que otras. Este año no ha sido el caso. Quiero decir, no he leído nada ahí súper loco. Aunque Elevación me ha sorprendido mucho por el mensaje que tiene. El mensaje secundario que tiene. Me parece un libro de esos para pensar. Pero bueno, no ha habido ningún misery ni ninguna historia de Lisey. De estos que me fascinan. O el instituto. Pero bueno, muy bien. Como siempre Stephen King. Muy bien. Y por eso repito. Y por eso sigo leyendo. Y cada vez leo más cosas suyas. Porque realmente me gusta cómo desarrolla las historias. Me gusta mucho su manera de escribir las cosas. Y de dejar siempre una coletilla. Porque en todos los libros siempre hay como una especie de moraleja. Y si no es una moraleja, sí algo... Una semilla que te deja pensando. Porque estoy pensando en la caja de botones de Wendy. El tema de tú decides tu destino. Es el tema secundario. Pero es el tema. Tú decides realmente si quieres ser bueno, malo o regular. En Cuento de Hadas ya es más fantasioso. Y hay menos mensaje, diría yo. Pero en Elevación también hay un segundo mensaje. Muy, muy interesante. Después, el tercer autor que me he leído más libros este año. Y ahora ya bajamos a dos libros al año. Porque claro, yo es que no... Insisto, no suelo leerme muchos libros de un mismo autor en un mismo año. Entra en la lista Meli no Tom. Que este año, gracias al cielo, me he leído dos libros suyos. Que es algo que no suele pasar más que nada. Porque ya me lo he leído todo. Y normalmente a Meli saca un libro al año. Entonces yo me leo el que saca al año y Santas Pascuas. Pero este año he tenido la suerte de leerme Primera Sangre. Que es el libro que saco este año. Y después he tenido la suerte de leer Atentado. Que era un libro de esos que no encontraba por ningún sitio. Que estaba medio descatalogado. Luego resulta que no está descatalogado. Que ya la han vuelto a publicar. Bueno, el caso. Que yo no lo había leído. Y por causas del destino cayó en mis manos. Y me ha gustado muchísimo. Primera Sangre me ha gustado en el sentido de descubrir a Meli. Ha estado muy genial. Si eres fan de esta autora. Lo disfrutarás el doble. Porque nos habla de su padre. Y sobre todo nos habla de su familia. De la familia de la que viene a Meli. Además de la familia chiflada. De la parte aristocrática. Que estaban como unas maracas suizas. Y entonces es genial. Porque la ves a ella. O sea, no habla en ningún momento de ella. Pero habla de su familia. Y tú dices, amiga. Te entiendo ciertas cosas. Estoy empezando a entender ciertos comportamientos. De dónde vienen. Y es muy, muy genial. Y luego Atentado me ha gustado. Porque vuelve un poco la Meli de los orígenes. Porque es un libro de hace ya bastantes años. O sea, ves otra voz. La ves contar las cosas genial como siempre. Pero de otra manera. Y tiene ese mensaje obsesivo. La belleza. La fealdad. Las cosas y causas pintorescas. Son dos historias muy, muy, muy buenas. Y yo siempre cinco estrellas a Meli forever and ever. Pero o sea, ya sé que hay veces que no soy muy, muy, muy imparcial. Pero es que me gusta un terror. Y después me he leído, curiosamente, dos libros de Liu Fixin. Porque a principios de año me leí de hormigas y dinosaurios que me gusta un montón. Es una fábula, en realidad. Es una especie de cuento en el que ponen en el papel de los humanos evolucionados a las hormigas y a los dinosaurios. Y es paverísimo. Es muy instructivo ver en animales comportamientos humanos. Es de estas cosas que sirven para enseñar. Para enseñar y para dar ciertos mensajes. La mar de interesantes. Es un libro muy, muy disfrutable. Y muy ligero de leer también. Quiero decir, para leer entre cosas pesadas. Es una gran historia. Y después me leí el problema de los tres cuerpos. Que era realmente el libro que yo me quería leer de este autor. Y que, trágicamente, no me ha gustado nada de nada. Ya os lo dije en su momento. Que para mí ha sido un bluff absoluto. Creo que es porque es ciencia ficción dura. Y yo no estoy a la altura. Mi nivel lector de ciencia ficción no está a ese nivel. Y la verdad que no. Para mí ha sido un libro muy, muy poco disfrutable. Y es una pena. Porque tiene un comienzo. Para mí la mar de interesante en el que se habla de la revolución china. Con cierta libertad. Quiero decir, entiendo. Es lo que te están contando. Sin que haya censura de por medio. Pero después ya evoluciona a cosas. O sea, para mí demasiado científico todo. Y muy pesado de leer. Sobre todo muy, muy pesado de leer. Y después, en tercer lugar, me he leído dos libros. Curiosamente, de Brandon Sanderson. Porque me leí para abrir el de libros sobre libros. El curso de escritura creativa. Que, bueno. Me gustó regular. La verdad, las cosas como son. He leído libros de escritura bastante más interesantes que el de Brandon Sanderson. No está mal. Pero bueno, tampoco. El gran que tres estrellas se llevó. Si no, me equivoco. Y después me leí Trenza del mar Esmeralda. Que, la verdad, me dio un poco de pena. Porque me estaba gustando mucho. Al principio el libro es muy bueno. Muy, muy bueno. Porque recuerda mucho a la princesa prometida. Incluso a Cuento de hadas de Stephen King. Son estos libros de aventuras. De fantasía. De vamos a salvar el mundo. O vamos a salvar a X persona. Y nos encontramos con un mundo imaginario genial. Donde los malos son claramente visibles. Y incluso caricaturescos. Pero luego el libro se desinfla. La trama va perdiendo fuelle. Y hacia el final es como... ¿Por qué le está pasando esto a este libro? Si este libro estaba fenomenal. Entonces, bueno. Se quedaron tres estrellas. Fue un poco chasco por eso. Porque tenía muy, muy buena pinta. Quiero decir. Tuvo un comienzo muy glorioso. Y me dio, me dio penilla. Entonces, bueno. Los dos de este autor quedaron en tres estrellas. Y esos son los cinco autores. De los que más libros me he leído este año. Creo que van a seguir siendo así. Quiero decir. No creo que lea más libros de un mismo autor este año. De autores que ya he leído. Pero bueno. Todo puede ser. Todo puede ser. No digo. Lo que sí que no descarto. Es que de alguno de los de la lista me lea uno más. Eso sí que puede pasar. Con casi total. Seguridad. Y nada. Eso es todo por el video de hoy. Cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios. Adiós.